Hostias, me cago en tu estirpe Uy, sudor frío ya, ¿no? Bueno Uy, coño ¿Cómo corres tanto? Ah, que mira, es, es, es ¡Hala, qué guapo! ¿Qué guapo, no? Amigos, bienvenidos a Daymer 1994 Suncastle, o algo así se llama De verdad, o tampoco, en fin Es una demo, de momento, bastante exclusiva Saldrá dentro de uno o dos días La demo abierta, ¿vale? Y el juego creo que sale el día 30 de agosto En un resumen muy rápido Es un survival horror Hecho por los directores o los creadores De los Resident Evil O al menos de Resident Evil Repo, no creo que se llamaba ese Pero bueno, vais a ver mucha Vais a ver cositas Me parecías a Resident Evil Joder Está en español los subtítulos, ¿vale? Aunque esta parte Dice, Radek, mi entrada está bloqueada Por un sistema de alarma Necesito unos minutos Lo he dicho, solo una demo Pues igual hay cositas que no están bien, ¿vale? Os veré dentro Encontraré cómo hacerlo Es en tercera persona ¿Vale? Y lo he dicho Vais a ver Tanto el menú El tema de disparo Todo eso es Pues es un Resident Evil La verdad Bueno, aquí lo tenemos Aquí tienes el menú El menú literalmente es Resident Evil Tenemos una MP5 Tenemos una señora escopeta Tenemos la linterna ¿Vale? Lo he hecho Está ambientado, me imagino Si se llama 1994 Pues está inventado 1994 ¿Vale? Y dicho ya todo esto Podemos correr Podemos apuntar Tal y cual Pero te voy a disparar Para que veáis vosotros Una cosa que me No sé si me ha gustado Yo creo que Ya, la verdad El tema de disparar ¿Veis la bala? La bala cae Pero el No sé El tracito No sé Visualmente lo he dicho Me va bastante bien No sé si lo veis vosotros arriba A la izquierda Me va a 110 110 140 Ahora mismo 160 FPS Va bastante bien Vale He jugado muy poquita la demo ¿Vale? Simplemente para lo típico Para ver opciones gráficas De rendimiento A ver que todo vaya bien A ver que todo vaya bien Así me tendría todo bien Vamos a activar la antena Pero no es un culo La verdad Vale De tema de contexto O historia No tengo ni idea ¿Vale? Porque directamente Si esto es una demo No nos habrán dejado Desde el principio del juego Sino que nos habrán metido Un poco por el medio Sector Está todo bloqueado ¿No? Confirmado Lo tengo pulsado A ver Bueno No puedo hacer mucho O no tengo ni idea De cómo se usa Vale Energía Activación de la energía El 5 Solo funciona el 5 ¿No? Este, el laboratorio Y el sótano Las demás están sin energía Pues está estupenda ¿Verdad? He abandonado la terminal Reiniciar cualquier progreso ¿Por qué progreso? Si no he hecho nada ¿Se puede hacer algo? No, no No se puede hacer nada Vale Vale Ahora sí Vamos Voy con la B5 Humanos Sí Ah Pues hay que hacer aquí Un algo de puzzle Ya empezamos Con los puzzlesitos Pues sí Hay que hacer aquí algo Con los puzzles Con la necesidad Vale Vamos a ver Vale Vale Eh Generador de Lista de generador Pues la verdad Que ni idea Lo que hay que hacer aquí Se supone que es Este el que tiene Confirmar Mantén el pulsado Pero no puedo hacer nada aquí Ah ¿Y por qué? Ah Vale Entiendo Ya he entendido Vale Tengo que ir reconduciéndola Entiendo Claro es que como le he dado Un click Como tal Y no ha funcionado Hay que darle pulsado Pip Siete Me mola mucho El que Si te doy cuenta Al ser un monitor Antiguo Se supone que El que estamos viendo Realmente es un Windows XP De hace Pues 25 años Eh Como esas interfaces Así Esas Esos glitches Que se ven de camino ¿Sabes? Está chulo Vale A ver Nada Impresionante Nada Somos técnicos De aquí a inventar Un Tesla Vaya Si el juego Me mola Vale Cuando salga En agosto Lo pillaré O bueno Si puedo conseguir La key A través de ellos Y tal Que por esto Me la han dado Ellos mismos Vale Me la han dado Ellos O al menos Bueno Desarrolladores como tal Me han dado la key Así que estupendo Vale Me imagino que habrá Zombies Cositas raras TTC Ah vale He abierto ahora mismo La puerta de allí Vale Que también soy un poco Vale Hostias Me cago en Pues tirpe Vale Soy bastante Asustadizo Como Como ni pudimos Ser mal La verdad No me suelen gustar Es que realmente Es un Resident Evil Tío Es un Resident Evil Pero Historia totalmente Que no tiene nada que ver Vale Es que Es que Hasta esto Pues vais a mirar Un objeto Seleccionándolo Y usando el comando Vale Es que Es que también Es un Resident Evil Literal Parece una especie De llavero Vale Examinar Move Main office facility Ojo Llavero navaja Bueno, bueno, bueno Claro de seguridad Eso es un Resident Evil No se llama Resident Evil No se muy bien por qué Pero Resident Evil Vaya Porque todo es igual Vale Entiendo que no será aquí Tío Me da cosa A ver que hasta ahora De esas tres Vale Aquí no creo que sea Tengo guapa No, de momento No tengo guapa Es una llave De Pues por eso Lo que habremos visto Por aquí El exorbitante Está aquí arriba Ah, bueno Un papelito Aquí Orden de operación A ver Fecha Bueno, la verdad es que No vamos a leer mucho La historia Porque Estamos ahora mismo Como desincontentos Entonces no merece la pena Vale Establecer un campamento Base externo En el campo de pruebas De entrenamiento total Denegar el acceso Al perímetro A cualquier individuo No autorizado Proporcionar Primer auxilio Vale Estas son las fases Como tal Asegurar y vigilar Vale Y bueno Eran órdenes de la casa Vale Aquí es Que susto Me ha dado Usando objeto clave Cuando necesites Usar un objeto Para desbloquear algo Selecciona Y usa el comando Usar Uy, ¿qué pasa por aquí? Vale Tenemos esto listo Visualmente se ve bastante bien ¿Eh? Qué susto me da Centro de investigación avanzada Vale Esta zona no debería existir No pasa nada Aquí estamos nosotros Bueno, mucha oscuridad ¿Cómo se ve aquí? Vale En el OBS normal Bueno, mucha oscuridad Se suele ver un poquito Más oscuro Por eso lo que he hecho yo ahora Es subir un poco de brillo A vosotros Yo lo veo más luminoso Igualmente pues Es un sitio oscuro Quieren representar Que es un sitio oscuro Pues United States Provers Pues muy bien Amigo, muy bien Práctico Me da cierta seguridad En ir con una MP5 Y una escopeta Ahora Si te da una MP5 Y una escopeta De primeras Es porque va a haber Harana Va a haber Fiestuki La verdad Se vienen Los sustitos Ya me ha asustado antes Fíjate con Con la tontería Que me ha asustado Con Un cuadro eléctrico Que ha detonado Y yo ahí Me ha asustado Y además Justo me decir Uy, si venga Pues se ven Ya no lo susto Pumba Susto Vale Dice por aquí Hexacore Advanced Division For Extraction And Bueno Hexanúcleo avanzado Bueno División de núcleo avanzado Para la extracción Y la búsqueda O algo así pone Que no sé qué es Hexacore No sé lo que es Oh, ma Pues empezamos muy bien esto ¿No? Vale Debo muchísimo cuidado Gente, una cosa De momento Parece guay Que No sé si era así ¿Vale? Porque ahora mismo No recuerdo Los Resident Evil Pero creo que Los Resident Evil Eran bastante Impeciso A la hora de disparar Te he escuchado algo ¡Eh, tú! ¡Alto! ¡Alto, policía! Ese tema de precisión Al disparar ¿Vale? Que no lo he dicho Ya sabes que me sufre Vale Eso Unos vibes, ¿eh? Hay un poquito de Me dejo subir así Unos pequeños vibes, ¿eh? Se me ha asustado Se me ha asustado Se me ha asustado No Vale Vale Ay, perdón Se me ha quitado la linterna Vale Se ve muy bien, ¿eh? Visualmente se ve bastante guay, tío ¿Qué es este lugar? Dijo la Antonia Me parece un laboratorio, ¿no? Y hay algo en el medio Sí, hay solamente dos cámaras, ¿no? Sí, bueno Hay tres, cuatro cámaras Pero apuntan todas al mismo sitio Vale Munición Para MP5 ¿Cuántas? Vale Otro cargador entero ¿Esto qué tiene? ¿Esto cómo va a detonar? Ah, hola Vale Esto es el tema del guardado Digo, esto me recuerda a gente O sea, esto me Se me hace parecido al A la típica maquinilla de escribir Bueno, la maquinilla de escribir Es lo que es ahora Pero esto me recordaba Como los típicos Maletines nucleares ¿Sabes? Que están ahí como los códigos Para lanzar misiles y tal Que todo el mundo Tiene uno en su casa Obviamente No es eso ¿Me puedo agachar? Bueno Entre tú y yo Ah, se ha quemado un poco Mi amigo No sé Pero se ha quemado Vamos ¡Ay, Dios mío! Si algo aprendimos De las películas de zombies Y de Resident Evil Es que un muerto no está muerto Hasta que disparas Varias veces en la cabeza Está guay, ¿eh? El tema del De la puntada Mola mucho, ¿eh? ¿Algo de recando? Understand On my way Be careful Vale, me gusta Me gusta ese tipo de detalles Que no te deja avanzar A otra escena o lo que sea Sin que Coño Sin que haya terminado el diálogo Que muchas veces Me jodían mucho En los juegos Que fuera avanzando Y de repente Puma Se corta el diálogo Que estaba teniendo ¡Eh, tú! Policía zombies ¿Alguno por aquí? ¿En qué forma es el laboratorio? ¿Esto para qué es? 6,8 metros Mira como las cosas electrónicas ¿No? Según veo A ver, ¿qué es esto? Ah, amigo Mantener ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Rehacker! Vale, ficha técnica Acceso al disco Dura el portátil Proceso de desencriptación No completado Información descargada Al D, D y D Según el análisis De la composición molecular Ha resultado ser un metal Con características únicas O con incomparable capacidad De absorción electromagnética Hace una instalación Particularmente En los procedimientos Cuando se refina Esto se forma más pura Las barras tienen que mantenerse A esta temperatura Por debajo de los 0 grados En el caso de Está todo borrado, ¿no? En el caso de Se ha confirmado Un potencial extraordinario Tanto en su aplicación civil Como militar La investigación Llevada a cabo Por los técnicos De The State Progress Ha sacado a la luz Un excepcional Me cago en 10 El departamento de defensa Ha clasificado Cualquier información adicional En lo que requiere El uso Y precedencia del metal La musiquita Así de fondo Bueno, no musiquita Es como una música larga ¿Para qué supere que es esto? Ya apuntan a todo, ¿eh? El que me mire raro Pues le mete un calambrazo Nada, se mete es un Es un láser Bueno Se desistirán todas las medidas De contención Pues está muy bien ¿Y para qué necesito Tiene esto en la mano, tío? Fitek Creo que va a ser gente Como O sea, un Resident Evil Pero con más zombies Lo que siempre le faltó A Resident Evil ¿Sabes? Que Resident Evil fue como Hay muy poquitos zombies siempre Vale, se me ha quitado Munición de Vale, la escopeta Vale, aquí tendríamos Que elegir algo Pero Por ejemplo A ver si lo saco a la primera Ahora Ahí se irá Vale, tenemos Vale, tenemos dos cargadores Y de escopeta Otros tantos No solamente mirarlos ¿No? Están investigando con esto Con este material Con este metal Pero está totalmente clasificado todo Vale, vamos a ir por la puerta Que se han abierto Que se han abierto dos puertas Solamente esta Mira que no me gustan los juegos de miedo Uy, sudor frío ya ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Yo veis como corres tanto? Ah, que mira Ese, ese, ese ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Wow! Vale, ha muerto ya, ¿no? Sí ¡Qué guapo! O sea, es una bola de energía Que se ha metido en el cuerpo Del zombie este Y creo que se iba a meter en el otro Y habéis dado cuenta que no ha podido ¡Vamos, mira! Que le he metido He pegado un tirito Le he pegado dos Y he dicho ¿Cómo? Chaval, que vengo de Rainbow Acá ha despertado a otro, ¿verdad? Vamos a probar la escopeta Vamos a probar la escopeta ¡Polecido de Rainbow! Tengo una escopeta No deben usarla Es que ha sonado como Si hubiera despertado a otro, ¿eh? Vale, vamos a pillar esta Claro, es que da igual que ahora mismo le dispare Porque esa persona no está viva como tal Es la bola de energía Qué guapo, ¿no? Que guapo, ¿no? Visualmente Tigo, mira Eh... De momento me está gustando Puta madre Ese es el metal Que han extraído Y del cual hay... Uh, están los de esos poderes Ahí se pone la escopeta, ¿no? La cosa sí A ver, no me va a dejar pasar Ah, y por aquí esto me deja Eh... ¿Qué pasa si voy por aquí? Ah, esta es la de antes ¿Me deja pasar? Vale, sí Vale, hemos vuelto a donde estábamos antes Voy con la escopeta por probarla, ¿eh? Podemos ir corriendo Pero es que me voy a cagar de miedo Pues no Otra vez para arriba Por la escalera Estoy bien tensionado Pues me imagino que sí Vale, eso no funciona Vale, ahora aquí es donde va a salir un susto, ¿no? Antes lo hemos dicho Y ahora sí que sí Damas y caballeros Con todos ustedes El susto No me gusta nada que haga eso No, qué raro, ¿no? ¿Esa es la misma cabra que antes? No, pero parece haber nada Vamos a guardar por si acaso ¡Tirulín! Guarda manual Vamos a meter un poco más de caña ¡Ey! ¿Y los cadáveres? ¡Hostias! Vale Tiene que pasar, entiendo Esto se ha abierto, ¿verdad? Esto se ha abierto Vale Vale, parece ser que es Esa bola de energía La que mete La que da vida Vale, me encierran de nuevo Cara, a ver No tenemos ningún tipo de contexto, ¿no? Sobre qué cojones hacemos aquí Pero bueno Me sirve Más o menos llevamos unos 20 minutos de demo No sé cuánto durará la demo Entiendo que durará Unos 20 minutos o más 40 minutos Más o menos para dar un vistacito Aunque lo he dicho De momento lo que he probado me ha gustado Es un Resident Evil Pero Historia Al ¡Hostias! Vale Me callo ¡Yipa! ¡Taco! ¿Ves? Es como Es como más acción ¿Sabes? Es como Un Resident Evil Pero con más acción Porque al final Resident Evil Es como más El tema Puzzles Que aquí también Me imagino que será Trae más acción Es más disparar ¿Sabes? Más Resident Evil Guarda balas Aquí no Aquí tira balas Ahí por tirambre La escopeta me gusta Me gusta Los soldados Tontos muertos Muy oscuro De todo Muy siniestro Bonito La que han liado ¿Tú? Te muevo Chaval Madre mía Como te ha dejado el brazo Se la ha comido Pero sale el botiquín No tengo pita ¿No? O sea ¿Dónde está mi pita? No lo sé De hecho Voy a con la escopeta Mientras ¿Está cargada? Está cargada Tenemos 10 balas Tío Me está gustando Mola mucho A nivel de rendimiento Lo he dicho Va bastante bien Exceptuando cuando Nos hemos metido al ¿Qué es esto? Es el área 51 Oh Dios mío Qué raro ¿No? Lo he dicho Exceptuando cuando Cuando nos hemos metido Como en ese ordenador De la electricidad Al principio Que ha habido un pequeño Ahí bajo de No bajo de FPS Sino simplemente Que estaba mal renderizado O algo Por todo de abajo Bastante bien Visualmente Radek Radek Are you receiving me Please respond I've located the burned out area Radek Are you receiving me Are you receiving me Que viajo de barco Si no se ve que era un barco Tío Qué guapo Es enorme Madre de la señora Munición Eso que me da Dice munición Tío Eh tú Policía marítima Abre esa concha Vale No me voy a guardar ¿Vale? A ver Si hay algo más por aquí En principio No debería haber nada ¿No? Te lo marca todo Bastante bien Eso me gusta Que no haya así Que no haya así Cosas ocultas O que tengas que estar Rebuscando He perdido tiempo ¿Sabes? Wow Vale Susto Y además saben jugar Con los sustitos Saben jugar Con el ambiente Con la tensión Me gusta Me gusta Porque si Me gustan los sustos Pero bueno Me gusta esa sensación De Hostias Sudorcito frío Decir Hostias Esta noche He dormido Abrazado bien a la doña Y que me proteja De los monstruos Ah y encima En un barco Bueno Nada Tremendo Ahora si que si Policía marítima A ver esa concha Mamá No sabemos nada Del personaje Hostias Se me da cuenta Se me da cuenta No se me inquieta Entiendo que era Una persona Con una luz Y ya no Pues efectivamente Se la han comido Ahora si que si La tercera bola vencida Susto No me gusta nada El cambio este De cámara Así Como que va tan lento Sabes como Entiendo que es realista Vale O sea algo más realista Porque es empezar Personalidad Pero Vale revisamos todo Ay dios mio Para limpiar todo esto Como tiene mi madre Ay dios mio Literalmente O sea Ay dios mio Cuando mi madre Yo que se me ocurre Cuando íbamos por ahí De vacaciones O a cualquier lado O veíamos una casa Super enorme en la tele En una serie Película En un documental Lo que fuera Lo primero que pensaba Eso Madre mia Para limpiar todo eso Aquí igual Entra que mi madre Madre mia No en plan Porecitos No, no Entendría Madre mia Para limpiar todo eso Madre mia Ay dios mio Este tiene pinta De que se apaga eso Enti Pero no es que vaya tan lento Pero Si queréis ir más rápido Pues haber nacido antes Amigos Vale Me metes una Esto de energía Y a energía No se le puede matar Con algo físico Hostias Es un traje Sin más Tío Muy oscuro Todo eh Que balas Tengo 28 Puta madre Me cago Porque te digo Porque vengo de Free Fire Si no A cualquier jugador Típico Promedio De R6 Calusity Valorant Apex Y esas cosas Lo mata Pero vengo de Free Fire Además lo han hecho Como de trampa ¿No? Ponen esto aquí Que de lejos Se ve así como una persona Y en plan ¡Ay! Te vengo por la derecha Os imagináis que se convierte En la nueva saga En plan de éxito Tío Este juego Vamos a ir por la izquierda Porque tiene pinta De que por la derecha Es la misión principal Efectivamente Ah mira Ah es un easter egg Ah uno de uno Bueno si Se ha desbloqueado Arriba a derecha Como un simbolito De bloqueo De trofeo Tío que guapo Acabo de ver esto Tío Que guapo Eh Pero esto Guay eh El tema de sombra Tío Y que no sean literalmente Polígonos Mola Con eso esto Ni yo Ni yo A mi amiga Ni yo Estoy bastante asustado Ay Dios mío Tomale Tomale Como te bajo Tomale Podemos bajar para quitarlo Otra vez más escaleras Ahora si que se va a venir Susto debajo Algo que me va a coger ¿Verdad? O de frente No de frente no Porque no tiene el ángulo Vale Como veis justamente ahí arriba Esta demo no representa El resultado final ¿Vale? Por si acaso Por si hay algún fallo O lo que sea Aunque te digo De momento no he encontrado Ningún error Eso creo Vale Hemos munición Vale Dan demasiada munición ¿No? Bueno esto es para mirar esto Bastante guay O sea Dan demasiada munición Para los enemigos que ha habido ¿No? O sea Estamos en dificultad normal Si no recuerdo mal Pero bueno Entiendo que dan de más ¿No? Puedo ver todo esto Ya todo lo que tengo ya Y no me han llegado a tocar He disparado a muerte Cuando se ha acercado El cacharro ese ¿Escucho algo? Blar Todos sangrantes ¿Qué habrá pasado aquí? Me preguntaré Se transforma en dos Hostias Vale Tengo que correr Vale Es que más o menos Gasto un cargador Por 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 enemigo ¿Eh? No puedo correr más Se supone que estoy aquí Escapando como puedo ¿Eh? Bueno Te esquivo Te esquivo Bueno Un poco que hice Chucho de aquí Bueno Un poco lamentable Creo gente De las persecuciones En videojuegos De las más lamentables La verdad Creo que se acercan Esquivo ¿Qué viene? Esquivo ¿Me coges? Te esquivo Un poco lamentable Entiendo que tenía que disparar Y hacer los autocertes Con la escopeta Posiblemente sí Pero Si me dicen que hay una puerta ¿Para qué gastar bala sontamente? ¿Somos de eso que gastamos sontamente? Sí ¡Eh! ¡Tú! Por cero gana Ábrese la voz ¿Esto qué es? Otro botiquín Si no me han tocado Chaval Suena locura De bueno Pero más o menos Claro Como está en tercera persona Y además Eso Se veía por donde iban A venir los enemigos Pues ¿Qué viene? ¡Eh! ¿Disparo? Ah, no me deja Ahora van a abrirla Entiendo, ¿no? Ah, no Vale Han desaparecido Habrá aquí alguno No, no aparece O sea, algún easter egg De hecho así Era un ovni, tío Algo ha aparecido Digo, aquí que dejen esto Es raro que dejen cosas Porque sí, ¿no? Que bueno ¿Quién es Radek? Oh, ah Registro de audio De Anderson A ver Hmm Hmm Shit Oh shit Bueno, pero parece que luego lo mataron, ¿no? Porque está aquí el señor Está aquí diciendo, oh no, no me dispare Soy bien puto Oh mira mi amigo Radek Tiene otra pinta, vaya Es el único que no tiene pinta de cadáver Oh my god Vemos Radek, ¿no? Según creo, de apellido, ¿no? Radek Va de cara más de Maderman, ¿no, gente? Más de puto flipado, ¿no? Este seguro que es malo, ¿no? Acuérdense Más mal los ojos del demonio Ya claro, sí El hombre El hombre que me sacó, incluso Foster No lo podía atacar No sé lo que pasó a él ¿Quién estás hablando? Él era en sesión 8 Foster llamó a él Gora 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 Sí, habló de la que se parece a Tom Cruise Madre mía Qué ojos más feos, tío ¿Cómo que se le quitan los párpados, tío? ¿Cómo que se le quitan los párpados, tío? Vaya, loco Vaya, loco Fíjate, lo único que me sentó Es una hora que me he dado en cuenta Son las cabezas de los personajes, ¿eh? Vaya, loco Está loquísimo Vaya, loco 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 Reyes Por supuesto que no, chaval Uy, se me da romántica la cosa Lo he dicho, las cabezas me parecen muy de... Que no pegan, tío, con el juego, ¿eh? No pegan Muy de... No sé Por la cara, ¿sí? Vaya, soja de loco, tío No sé, como si fueran de... De anime No sé, que no... No pegan, tío Para el... O sea, para todo el juego No puedo ver la cara, la verdad, no Me voy a ir corriendo, ¿vale? No voy a ir corriendo, ¿vale? Bueno, tarda bastante en... En sacar el arma, ¿eh? Antes cuando... Me he quedado sin balas de las... De las MP5 y he sacado la escopeta Tardo un huevo hacia medio Ahora ya puedo correr, ¿vale? Voy a ir a algo más rápido Hay enemigos allí Me voy a ir a esto Aquí hay una ariana, pero no creo que sea ariana, ¿verdad? Vamos a ir a algo más rápido, ¿vale? Ya que a mí no me da miedo nada Soy... Inasustable No se espera No... King De pavo King Que grande ¿Se va a despertar este? No, sí No puede ser Ah, es que sea diferente ¿Qué coño eres tú? ¿Qué coño eres tú? ¡Ey, Thatcher! Qué grande Bueno, cómo le sabe Y eso qué coño es Y te metes... Es igual ¿Thatcher? ¿Te has ido del juego? No sé esto No sé No sé Ahora sí que me está hablando a mí, vaya, vaya Se viene, ¿qué se supone que somos ahora? ¿Es como alguna tecnología más avanzada que le han hecho aquí y le tenían ciertos soldados? Entiendo que sí Bueno, 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 se viene, se viene a fumada, ¿eh? Fumada padre en camino A ver, vamos a pegar a ustedes como panes ahora Eh, mira, a baja derecha Chisme de protones, apuntar Con el spray de hielo Nah, nah, nah Algunos dirán inservible, yo lo digo La evolución humana ¿Quién necesita muchas veces enfriarse su Coca-Colita? Nah, nah, nah ¡Sui! Evolución perfecta de la fiesta Un cubata Nunca se te calentará jamás Cartucho de combustible para Frost Grip Vale, mantén L para recargar el Frost ¿Cuál es el L-Art? Este Ah, bueno, pues la he liado, ¿no? Efectivamente Bueno, pues aquí ¿Cómo se usaba esto? Aquí Me he gazao todo el bicho ese, tú Igualmente no creo que necesite mucho más de ahora Ah, pulsa el Q para disparar una bola de hielo Nah, tremendo Bueno Si tuvimos cubatas a distancia Esto tendría que enfriar la hora, ¿verdad? Ah, que se enfríe con eso Vale Uy, tremendo Vale, podemos recargar este fricopié con el otro, ¿vale? ¿Tienes algo? Ahora sí, fricopié Pero algo más aquí, ¿no? No sé qué pasa A ver Vale Se han vuelto a hacer, ¿no? Vale, hay que meterle a tope Con todo Vale, hay que congelarla a tope Venga, fricopié a tope A ver, ¿y esto rojo? Ah, a ver, es aquí ¿El A3 cuál es? A2, A3 Se supone que es el que más va a tardar en calentarse O sea, enfriarse ¿Le mete una bola? No Van a sudar los cojones A ver No, ¿verdad? No, tío Vale Ajá, entiendo O sea, el A3 hay que bajarlo A ver, si lo doy aquí un segundo Bueno, pues estoy en imagen que les ha sudado los cojones O sea, tengo que tenerlo bastante No me deja hacer nada ahí No, pues más Solo dos cojones A1, A2 y A3 A1, A2 y A3 A1 A1 No, así igual que siempre Se han vuelto a enfriar O sea, se han vuelto a calentar Entiendo que será con esto Cuando estos estén todos O sea, tengo que enfriarlos Vale, entonces voy a hacerlo de tal manera Voy a empezar por el A2, A1 y A3 ¿Por qué? Porque son los que menos temperatura tienen Entonces los caliento Y como tienen menos temperatura A2, A1 y A3 Como tienen menos temperatura Pues van a tardar más en descongelarse Me imagino A2, A1 y A3 Me voy a tardar más en un poquito Estoy aquí No, tío No ¡Ay, Dios mío! Esto es imposible, amigos A ver, la verdad es que mi teoría era bastante buena Pero pues el juego no ha querido hacerla O igual sí, pero no tenía ni puta idea Ah, que hay que congelarlo entero Ah, que hay que congelarlo entero Nada, soy un pedazo de mendruga Mira que lo he hecho antes Pero no se ha congelado, tío Porque lo he hecho con este estructura más Nada, bueno, si te me pregunto Nada, la primera, gente ¿Qué grande? Soy buenísimo La primera, ¿eh? Lo habéis visto Nada No hay puzzle que se resista A un mayorista Acá va Gente, que he probado a hacerlo en uno de ellos Pero no Han tardado mucho y he dicho Bah, no se va a poder Pero luego sí se ha podido Bueno Yo te digo He pensado, dice Creo que tendría que actuar con la puerta Yo he pensado lo mismo Que tendría que interactuar con la puerta Con el mecanismo ese Pero no Bueno, no tengo ya mi cacharro De Dragon Ball, ¿no? La pola es de hielo Se mueve, ¿eh? Típicos puzzles Mira que no me gustan absolutamente nada Los juegos con puzzles, ¿eh, tío? No me gustan, tío Eh Nada Hostia, que guapo Que chulo, tío Usa el frost grip a corto alcance Para destruir enemigos congelados Sería así No, no Nada Esto no me ha hecho ni puto caso ¿Cómo coño era el otro? No Un poco ¿Qué hago? Le he metido esto por el culo Esto es una idea, tío Que hay que mojero Ah, remate helado Lo ponía ahí, coño Ahora Ah, pues soy imbécil Tómale ¿Qué pasa? A ver, necesito más ¿Y dónde puedo Desmeterme eso? El objeto Vamos, mira que me lo ha pasado Ah, que tengo uno Vale, tengo uno Está estupendo A ver Toma el objeto Nada, segundo Mira este Último Este no ¿Qué pasa? Ah, y este Me queda este No me va a dejar No A ver si puedo encontrar Alguna vaina esta Para recargar O que me tiene pinta ¿Le habré liado por esto? No, no Ah, se ha recargado Esto tiene sangre Pero no creo que este Hombre puede hacerle algo ¿No? Igual Igual puedo cerrar eso Eso es nitrógeno Igual puedo cerrar eso Ahora A ver, aquí no va a dejar No, aquí no Vale Pues me pido en el principio Pues muy bien Igual voy hacia otra zona Y luego No sé Yo creo que no Si el señor se quede Para siempre Aunque ya habrá muerto Por lógica Sí, ¿no? O sea Si es aliado muere Si es enemigo Se queda ahí Por siempre Quiero disparar otra vez Vale Tenemos un sitio De guardar Más munición He visto la tajeta o algo Voy a coger la primera Suicitud de refuerzos A ver ¿Alguien me recibe? ¿No tiene esta cosa? ¡Oh, Dios mío! De la que abajo, tío Ahí, ponen a Gora A ese Subeste enemigo Como si fuera Una bestia a matar Una locura Vaya Vale Vale, ha venido algo más tocho, ¿no? Según parece Guardamos Aunque Tiene que darle poquito ya Creo No puedo seguir hasta ver Reajustado las plataformas Bueno, ya está ¿Qué más quieres? ¿Qué dices de reajustado, hombre? ¿He visto? Ah, bueno Esto es para Para desbloquear algo No tengo una mierda Perfecto Vale Igual Si hubiera podido salvar al otro Pero es que no sé cómo se salva ese Como para la nave esa, ¿eh? Muy futurista, tío Muy guapa Vale, y aquí se va a entrar al final de la demo Me imagino Por tema tiempo Sí, sí, sí Estamos en Independence Day, tú Vuelve Vuelve Will Smith Vamos a ver si me deja hacer algo con la vista Pues no, pues está tapado Perfecto Ahí tampoco Ahí tampoco ¿Esas escaleras podré subir? No Vale Mucho cadáver, ¿eh? Vale Creo que no tenemos que tener O sea, mucho peligro A no ser que veamos la mierda esa de energía Si vemos la mierda esa de energía ¿Es esto que es? Que habla de desactivación Entiendo Bueno Me están dando muchos botiquines Mucho tal Sí, aquí va a haber una especie de mini jefe Miniboss Solo me deja mirar en este ángulo ¿Vale? Ahí vemos ahí a mucha gente Esos son los Estados Unidos Efectivamente Y sin más Aquí vemos un stilt Un pájaro Estoy invisible Lo debo para la derecha Y ya está Ahí es el personal Sigue intentando convencer A los putos supervisores Que levanten la vista De sus malditos ordenadores Vale, esto no voy a leer demasiado El primero se me ha pasado Como preveimos El freno del bloque central Se ha desgastado por completo Eso significa que Si cargáis demasiado peso El pistón se sobreengalentará Y la plataforma se desprogramará O sea, que vamos a tener que pelear Contra algo Y vamos a tener que hacer eso Y subirle pegándose A ver Vale, estoy subiendo Ok No podemos hacer demasiado Que ya he subido Ni hay problema Es más que una especie Bueno, una radio sonando sin más Vale, hemos ido por aquí Ahí ya lo hemos visto Por abajo No, no Por aquí hemos subido Por aquí hemos subido Por aquí Puta madre, güey No, no No, gilipollas Coge el arma Madre mía Me da todos los botones Que puto susto, tío Madre, pero ahí no se puede Eh, ahí hay algo, ¿no? Sí, ahí se escucha algo Pero no, no veo nada, tío Gracias, muy bien, tío Por los bits Joder, sí, sí Y se me subieron los huevos Madre mía Tío Son mis putos archienemigos, eh Vale, hay algún enemigo aquí cerca No, es esa mierda Ey, ¿se hago una cosita? Eh, mira, he cargado Puede ser, eh Puede ser que haya encontrado La kriptonita de este Esto de energía Puede ser, eh Que lo haya hecho así Joder, qué bien, ¿no? Mira, la merienda La mochilita Y El walkie talkie Para hablar con los caleguis Madre mía, ¿no? Quieto, para, amigo Quieto, para ¿Qué es esto? Nah, tremendo ¿Cuántas horas tengo ya? Madre mía He conseguido más balas, gente En menos de una hora de juego Que en todos los racing Llegamos juntos Madre mía Esto no se puede hacer nada Por allí tampoco Por aquí hay nada Aquí tampoco Vale Nos queda en la última otra plataforma Me parece Y luego ya sé que sí Es como un jefe O lo que sea Me han recargado solo Cosas también Me han recargado yo antes Me han ido los cubetes Los cubetes Vale ¿Qué es esto? Alcance mejorado Un mecanismo de presión Más potente Ah, velocidad de recarga aumentada Ah, que esto es para mí Vale, es una mejor El frost grip Vale, vale Producido un alcance Del spray más largo Un sistema de friamento Mojada Aumenta la fiesta Vale Este me gusta más Este, me gusta este Para mejorar mi Gachito brazo Pero A ver, se está mejorando Mientras Vale O sea que me tenía que quedar aquí Vale, esta es la última plataforma Vamos a tener que luchar aquí abajo Por todo el espacio que hay y tal 100% es aquí abajo Y además me recuerda muchísimo A las plataformas que se usaban Para llegar hasta Umbrella O sea, así En vertical Vale Pris Bueno, empezamos aquí Los puzzles de Manolete Vale, a ver Vale, estupendo ¿Qué es lo que dice Oh, pero que es lo que Ah, que puedo mover ese Agua No sé que estoy haciendo Vale, tengo que mezclar los fusibles ¿No? Este ya está Ah, vale Este ya está Tenemos que meter ahora los fusibles Vale, los fusibles Vale, sería este A ver ahora Vale, uno más Vale Ya Ay, bueno, no da igual Ay, mierda, coño Es verdad que va en el de abajo Su puta madre No pasa nada Si le doy vueltas ahora Vale Soy medio lol Lom tonto, ¿no? Yo creo Vale Aquí está perfecto Vale, pero Tengo que ponerlo aquí, ¿verdad? Aquí, ahora sí Ahora sí Ay, no Porque me gira ahora Ay, Dios mío Me falta un aire Gente, tengo que poner esta Esta, lo que sea Eh, aquí ¿Vale? Igual que esta Pero como soy medio lelo Vale, tiene que ser Con un espacio Vale Tiene que ser con un espacio Tonto Y nadie Lo quito otra vez Vale, que se lleve este Vale, ahora le tengo que hacer Vale Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, chaval Vale Este va a quedarse aquí No, va a quedarse aquí Vale Va a quedarse aquí Vale Tenía que haber hecho una Una más Si ahora hago este Ahora sí Ahora sí Ahora sí Madre mía Mira que es fácil Mira que es fácil Soy medio monger Vale, así que sí Son las vainas estas Este cojo esto Perfecto Ay, no No, no Vale, no Ahora sí Ay, no No, la he liado Vale Espérate, espérate 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 que yo Lo quise aquí Ahora sí Y ahora la he liado Porque está acá abajo Me cago en su padre Mira que gente No es complicado La verdad No es complicado Ay, madre mía Este me voy a meter Para la derecha Vale, este aquí En el siguiente Se hace No Otra vez Lo he hecho igual A ver Es que soy tonto Si es muy fácil Es que eres tontito Te juro Montacargas Menos mal Tú Madre mía Madre mía Lo he visto en la fuerza bruta El pegar hostias Y disparos Porque ven esos puzles Tío Si tontos Mira que es fácil Tío Vale, montacargas Listo Por allí Vale, tenemos que regresar Al principio de todo No voy a dejar entrar Por aquí, ¿verdad? No Vale, pero tenemos que regresar Allí O de antes Vale, así que sí Tenemos 31 Tenemos 21 Con esta Perdón, 22 Tenemos que regresar Donde antes Vale Listo Eh, gente Podría haberle hecho lo del congelado Hacia la energía esa Pero no me acordaba Que botón La verdad Nada más Sea tensión Para el momento Toc, toc, toc Pumba, pumba, pumba Tendremos que regresar Donde antes Lava que parió Espérate que ahí viene El mando de test ¿Para qué hemos ido antes? No tiempo Pero La verga ¿Ha muerto? Ah, sí, sí Es verdad A la verga Tú Pensaba que me daba Tío Tu ojo, ¿no? Uno, 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 uno ¡Fuego, pumba! Sigo vivo, ¿eh? ¿Entonces fallaste? Tío, este es el tocho, ¿eh? Me cago bien Ah, mira Ya veo la vida ¿Ha muerto ya? No Este cabrón Vale Me había pillado de aquí Porque este es el gordo Gordo, ¿eh? Este es el gordo Amigos Vale, ahí está Quiero salir aquí Que aquí hay más Espacio para todo Ah, me puedo correr así ¡Eh! ¡Ah! Vale Que este es el jefe jefe El otro era un imbécil Pues tengo el MP5 descargado, tú Toma pantallazo, chaval Ahí lo llevas Tendría el otro ¿En serio, yo? What the fuck ¡Hostias! ¡Oh, lo veré! ¿Qué dices? ¡Vamos, mía! ¡Ya me quedas sin balas! ¡Qué locura, ¿no? ¡Oh, madre! ¡Eh! ¡Recarga, recarga! ¡Ya me quedas sin balas, loco! ¡No, vale! ¡Toma, tío! ¿No me ha correo el botón? ¡No me ha correo el botón, tío! ¡No me ha correo el botón! ¡No, me he limpiado! Vale, ya veo ¿No se me ha dicho? No, no puedo ¡Ah! ¡Sí, puedo! Claro, es que la verdad es que es mi... Tienes de primera parte No, no hay... Ahí, ahora sí, vale F, F Vale, dale Y el puto rojo este no se dura, ¿eh? ¿Ha muerto? No Me quedan... Una mierda, balas, ¿eh? Vale, ¿cómo puedo hacer esto? Eh... No me quedan balas, tío No, no sé qué hacer, tío Me quedan balas Ay, no me he dejado hacer el remate ¡Ah, vale! Sí me he dejado Pero no tengo ahora mismo... Me cago en su muerte Vale, pues Lo hemos liado, ¿no? ¡Eh! Me quedan balas No sé qué coño era ¡Ah, escopita! Recargala Vale, tenemos que intentar recargar esto más ¿No? No puedo recargarlo No me he quedado para recargarlo Tío, no soy el cabrón, ¿eh? Vale, esto más tiene que matar Con un puño de estos A tope potente No me he dejado Y ahora, carajo No me he llegado ahora No me llega, tío A ver si encontramos algo de esto Para que me restaure Dime que sí, dime que sí No MP5 Vale, que he visto algo por aquí Vale, a ver si... ¡Eh! ¿Qué es esto? Vale, tenemos MP5 Aunque MP5 no me sirve mucho Este no es un mal el cabrón, ¿eh? Y toda la puta energía esta, tío Eh, aquí puedo venir para que se... Tengo un chupete aquí, guapo, ¿eh? Aquí vamos a enchufarle Vene, que amigo, vene aquí Recárgamele, recárgamele Recárgamele Tío, vale, vale Se va a alarme, ¿verdad? Nah, totalmente blindado, tío Nah, necesito la energía, tío A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Es que me gasta mucho A ver, a ver No, no me deja, tío No me deja... No me deja Parece que está roto Vaya, por Dios Tío, vale Hay que hacerlo con... Con eso ¿Puedo ir ahora? Hay que hacer... Hay que míralo Son tres, tío Ya se oye Ah Bueno, pues no hace falta Vaya, maldita esponja El señor este Ahora sí que sí Ahora quiero que aquí Acabaya la demo Vamos a venir Una horita, cosita así Vamos a tardar un poco más Bueno, en verdad Está bien Vamos a tardar Vamos a ir tranquilamente Mira, para aquí, ¿verdad? Efectivamente No puedo mover esto Eh, pues no me he enterado Muy bien Vale, aquí dice que está roto Pero esto no me deja moverlo Parece que está roto Mira qué hago Exploro los niveles subterráneos Y encuentro a Foster Los niveles subterráneos ya estoy, ¿no? Se supone que tenía que ir para allí O ya no me dejé ir para aquí Ah, miedo Pues... Acabáramos, pues Igual tengo que meterlos aquí Para que si esto se destruya Y se vaya andando más por culo No tengo balas de verdad No tengo balas de verdad Y sí, compa Ya está muerto Vale, aquí no podemos hacer mucho Eh, y correr no sé si es buena opción A ver, no creo que me cojan La verdad Vale, pero ahí podemos ir de nuevo Esquivamos como unos bosses Nah, por ejemplo Esta parte Eh, me disfruta un poco Me disfruta un poquito Vale, a ver si podemos ir por aquí En principio sí Le he apagido por ahí Vale, me cago en tu padre Vale, a ver si puede pasar Pero aunque aquí arriba no No creo que puede hacer mucho Un buen puso Y además otra vez el rojo este Que es la madre que lo parezca Más perro que nada Se supone que he vuelto a subir eso Vale, ni no puedo darle Tiene como se teleporta Cabrones No me va a dar tiempo Es que esta puerta la va a abrir Y detiene al cabrón No, no puedo Ah, aquí muero Ha vuelto a subir el cohete Vale, el cohete ha subido Vale Eh, podría llegar a salvarme Podría llegar a hacerlo Vale, sí Eso es para que subiera el misil ese Nah, nah Me mira, te esquivo Me mira, te esquivo Lo malo es que se suba conmigo El tonto pollas este Igual tengo que me coja alguna vez Vale, vale, vale Se va a subir conmigo Nah, no No porque hay enemigos Puedo subir No Ah, y si los decoy con electricidad roja Son completamente inmunes a las balas A menos que se les cojan el primero Ya podéis haber dicho eso Vale Este es de normal Ese también Esos son tonto pollas Muertos No me voy a darle aquí a este Te cago Ahí estoy que te voy a dar ¡Vamos! ¡Pipa! Espera, espera Eh No, hombre No, no voy a dejar Bueno, y estoy escuchando Como si está regenerando Uno de atrás Ah, encima ni balas Porque esto es de antes Me cago en tu puta Bueno, al menos Nos hemos cargado A los fuertes Eso creo Pues no tenemos esto Vale, tenemos que esperar Por lo menos hasta Metemos la vida a tope Oh, buenas tardes Que lo he pensado Digo, vale Digo, si dispara el tonto Los cojones Este en la panzopa En la barriga Me lo cargo Pero le he gastado 13, vale Y no, eso es verdad Gente Me estaréis viendo Con otra indumentaria Me estaréis viendo Ahora mismo pues Literalmente porque es otro día Vale, estoy grabando esto Justamente el día siguiente A ver ahora Vale Diríamos que este es el último Espero que este es el último Vale, creo que sí Vale, tengo que reactivar Esto aquí arriba Y en principio ya estaría Vale, nada Me ha costado nada Tiene que haber llegado Con más munición Oye, no con más munición Bueno, más munición Del fricopié este Vale, digamos Lo que viene siendo el congelar Por lo demás En fin El tema de munición Tampoco le afecta demasiado A esos bichos Vale, vamos a hacer esto aquí Queda muy poquito ¿Vale? De la demo como tal Así que Vale, esto está subiendo ya Ahí, efectivamente Esto está subiendo Lo que tenemos que hacer ahora Es congelar Esto de aquí Vale, esto lo tenemos que congelar Y ya está No, no hay más que hacer Después de eso Diré que ya es la El final Porque a nivel de demo Suele ser más o menos De cosa de una hora Cosita así Así que diría que ya No sé si se parece A algún bicho más Yo creo que no La verdad Ah, mira Tenemos aquí encima Munición Vale Ah, ya nada Ya, bueno Habréis visto Un pequeño gran corte Y literalmente Habréis resumido Pues igual 30 minutos Que me pegué ahí Haciendo eso Literal Literal que me pegué Haciendo Eso, eso 30 minutos Esto que es Vale Eh Tenemos esto Aquí el fricopié Vale Ahora sí que sí Nos vamos para arriba Eso está congelado Se calienta O sea, perdón Así que evitamos Que se caliente Y que el muelle este Se baje Vale Ahora podemos pasar Tranquilamente Y ahora sí Recargo Aquí Bah Podría ver Si hay algo más Pero Ya diría que no va a haber Más monstruos Esto era como Mini Mini Jefes Por si Haciendo Y efectivamente Bueno Espérate que la liamos Wow Vale Efectivamente Gente Se queda por aquí Pues lo he dicho Me ha gustado bastante ¿Vale? Estando esta parte Pero que igual Es un poco más Mecánica Un poco más Un poco más Coñazo La verdad El tema De tener que estar Pegando vueltas Y vueltas Para tener Esa recarga Es culpa nuestra Por no tener Esos cargamentos O esa munición Extra Del frigo pie Este ¿Vale? Pero bueno Bueno bien Me ha gustado El juego Diría que sea El día 30 de agosto Subiré el juego Al final Un día más tarde La verdad Porque se me complicó Ayer Totalmente tardé Hora y media En hacer Lo que tenía que haber hecho En 50 minutos Pero bueno Ahora está bastante guapo Amigos Sin más Si queréis más variedad En el canal Ya sabéis Like arriba Por supuesto Comentadlo En los comentarios Y ayudaría muchísimo Y lo digo Desde aquí ¿Vale? Se agradece muchísimo Cuando compartís Los vídeos Porque se nota mucho A nivel de las recomendaciones De YouTube ¿Vale? Porque ya sabéis que YouTube no recomienda Para nada Canales de variedad Como en este caso Así que me molaría ¿Vale? Había que he vuelto Con tantísimas ganas Con tantísima fuerza Pues eso Amigos Un placer Simplemente Nos vemos en el siguiente vídeo Que me va a ser mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo